Bueno y mucha atención, la operación Tucano que se desarrolló ayer ha dejado varios detenidos. A continuación, los resultados de hasta ahora. Bueno, la operación Tucano, don Eduardo, ya ha concluido y ha dejado como saldo 22 personas detenidas, 33 requerimientos fiscales, 6 allanamientos y operativos, 35 inspecciones, 53 decomisos de armas y droga, 50 jornadas preventivas y 600 personas que han sido capacitadas. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Santa Bárbara, ejecutó ayer la operación Tucano, mediante la cual se pretendía efectuar una gran cantidad de capturas y en total han sido 22 las personas detenidas por diferentes delitos y allanamientos e inspecciones en busca de drogas, armas, vehículos robados, esto en Santa Bárbara.